Si te digo la verdad, pensé que dolería menos Pero aprendí que el amor mata si de tu lado no está Si te digo la verdad, te he echado mucho de menos Y aunque acaso en cada intento de olvidarte Duele estar o verte Duele estar sin ti Duele muy, muy fuerte Duele hasta morir Quiero borrar nuestros errores e intentarlo una vez más Quiero robarte un beso, regalarte un te quiero Quiero perderme entre tus brazos y encontrar en tu mirada angelica Ese amor que no me das, que no me das Que no me das Si te digo la verdad, te he llorado como un niño Me hace falta tu cariño, no soy nadie si no estás Si te digo la verdad, siento que muero de frío Aplicado en el vacío ese de no tenerte Duele ya no verte Duele estar sin ti Duele muy, muy fuerte Duele hasta morir Quiero borrar nuestros errores e intentarlo una vez más Quiero robarte un beso, regalarte un te quiero Quiero perderme entre tus brazos y encontrar en tu mirada angelica Ese amor que no me das 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 El verdadero químico Y yo El lápiz de Platino No eran entertainers